Un sujeto visiblemente alcoholizado pierde el control de su unidad y termina montado sobre el camellón central de donde tuvo que ser bajado por una grúa. Los hechos se dieron durante la madrugada cuando un sujeto viajaba a bordo de una camioneta particular sobre la prolongación Colosio o carretera Altintal en dirección al poniente. Sin embargo, al llegar al retorno de la avenida Paseo del Mayap, el sujeto presuntamente alcoholizado perdió el control de su vehículo, quedando montado sobre el camellón central de donde tuvo que ser bajado por una grúa particular. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, así como del Departamento de Peritos, para liberar la vialidad, además de intervenir de acuerdo al reglamento vigente local. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.